¡Hola! ¡Hola a todos y a todas! ¡Espero que se encuentren muy bien! Soy el oso cocolizo y sean bienvenidos a mis vlogs que salen en www.vlog.saul Y sí, en este nuevo horario y día, bueno, como no sabían, pues ya nos cambiamos, ahora estamos los días viernes Y bueno, sí, 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 soy cocolizo, sí, sí, estos los viernes, sí, sí, soy cocolizo, sí, sí, ahora los viernes Bueno, espero que nos vean y bueno, esperando que me apoyen porque estamos todos ocupados Y si no lo saben, llegó un oso bebé, sí, el oso Toby Y bueno, pues por eso es que estamos todos ocupados y bien agotador, amiguitos Que bueno que soy el hermano mayor, o niñero, o bueno, como se me diga O bueno, y que bueno que no soy la mamá, que bueno que no soy mamá soltera Ay, no, 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 saludos a las que sí lo son, hola, hola mamás, saludos Bueno, es que sí es una tarea bien difícil y tan canijo Bueno, bueno amiguitos, hoy papá Saúl se llevó a bebé Toby con, pues, pues, con quien lo encontró Sí, se lo llevó con, con el señor Payaso Botello Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy es hora de descanso para todos nosotros aquí en la casa Y es hora de descansar, así que bonito, que bonito Y hoy, bueno, así que pues van a ver lo que, lo que todos hacemos cuando descansamos Y pues primero, primero, fui con el abuelo, que estaba, pues, 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 estaba, estaba, este, ay, cómo les diré Ay, estaba, ay, oh bueno, estaba, estaba todo jetonzote, bueno, y, bueno, todo dormidote Bueno, sí, estaba dormido, bueno, bueno, vean lo que estaba haciendo el abuelo panda Está durmiendo, no hagan ruido, mirenlo, mirenlo Suelta mis tamalitos de rajas, son mis tamalitos de rajas Son de rajas mis tamales, ay, no me gustan los tamales Ay, ay, pásame la salsa Ay, unos chilaqueles, ay, qué rico Fúchila, es un chum, un apetozote Ay, ay, pásame la salsa Ay, guácala Ay, sencillito, vámonos de aquí, amiguitos Ay, guácala, vámonos, 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 vámonos Vamos, a ver, a ver Ay, ahí está Junior, está persiguiendo unas pelotas Está un poco loco su perro, miren, miren Oye, ese perro loco está dando vueltas Junior, ¿qué estás haciendo? Eh, pues estoy jugando, Cocolizo Estoy aquí, este, pues dando vueltas Jugando un poquito ¿Y tú qué haces, Cocolizo? Ah, bueno, este, pues este, yo, yo estoy Este, pues este, ¿qué hago? ¿Tú qué hago? Ay, este, ¿qué estabas? Ah, sí, pues estoy grabando a todos para ver qué hacen cuando descansan Pero tú pareces muy entretenido Pero, pero bueno No parece que descanses mucho Eh, brr, 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 brr Pues, pues no mucho, Cocolizo Brr, brr, oye, oye ¿Quieres que te lama la carita? No, gracias Hasta luego, Junior Ay, corran, si no nos va a mover toda la cara Ay Brr, brr ¿Qué oso tan raro? Tú te lo pierdes Bueno, llegamos corriendo Brr, brr, brr Brr, brr Hola No hagan ruido Vamos a ver al señor Gregorio Puma Que está leyendo unos libros Pero, shh No hagan ruido, amiguitos Si no se van a dar cuenta que estamos aquí Y entonces Ana Frank estuvo en la segunda guerra mundial Encerrada en la oficina de su padre El señor Otto Frank Que malos eran esos nazis, vaya, tenía razón, papá Saul en su video de Ana Frank, por cierto, deberían verlo, si no lo han visto se los recomiendo Amiguitos, hola Osesno, ¿cómo estás Osesno Grisaseo? Hola señor Gregorio, pues estoy bien, gracias, estaba aquí grabando a todos para ver que hacen en su día de descanso y disculpe haberlo interrumpido, yo creí que no lo habíamos interrumpido No importa, Osesno Grisaseo, Cocolizaso, Burrazo, Osaso, lo que pasa es que estaba dándole una miradita al libro, pero ya lo terminé Por cierto, porque, no, porque no, porque no mejor, si quieres me dejas tu cámara, en lo que voy a dejar mi libro Y tú descansas, porque te has cansado mucho con ese osito bebé, Toby, Tobias, Toby loco, o Toboso, o Toby el oso, o como se llame Te has esforzado mucho, y te mereces un descansito, si quieres, dame la cámara ¿Listo señor Gregorio? Ay, usted es muy buena onda, si, este, bueno, eh, si, si, eh, buena idea Pues si, Osesno, dámela, yo me encargo de todo, yo aquí cuido tu camarita, y a todos estos muchachos Ay, sí, bueno, bueno, ay, ay, adiós, voy a comer, voy a dormir, voy a desayunar, ay, sí, 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 voy a dormir, voy a cenar, voy a leer, voy a jugar, voy a dormir, voy a almorzar, ay, 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 y todo eso Bueno, ya me voy, ahorita, ay, 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 ahorita los veo, amiguitos, adiós Pues, sí, amiguitos. Lo que ocurre es que estuve grabando o intentando grabar, pero todos están muy aburridos el día de hoy. No había mucho que contarles, así que vine a ver al oso cocolizo para ver si estaba haciendo algo. Pero ha estado muy cansado cuidando a ese pequeño sesno, Café Sosú llamado Tobias. Y eso nos ha obligado a que estemos en este momento aquí con él. Vamos a grabar a los esno cocolizo para que vean lo que está haciendo. Como pueden ver, es un osito dormilón. Y se olvida de todo lo demás, así que se los dejo para que vean cómo se despierta. Ay, Tobias, ya bájate de mí. Ay, abuelo, ya no me grite, por favor. Ay, yo no, ya no me muerdas la colita. Ay, me duele. Es mi col... Ay, señor Coyo, le da bien las instrucciones. Ay, yo no soy de periódico. Ay, yo no soy de periódico. Ay, yo no soy de periódico. Ay, estos son muy malos conmigo. Ay, 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 ayúdenme. Ay. Ay, papá Saúl. Ay, ay, en la madre. Digo, ay, ay, era un sueño. Ay, ay. Hola, señor Coyo. Hola, Uces, no, loco. Y lo de los pañales fue un accidente. Pero toma tu cámara. Me voy para que te despidas de estos niños y de estas niñas. Adiós. Ay, hasta luego, señor oso. Señor oso. Digo, señor puma. Ay, ya me confundí todo. Bueno. Ay, no sé, hasta mi gueto. O sea, como estaba tomando una vía estrellita. Pero bueno. Bueno, amiguitos. Voy a seguir durmiendo un ratito. Porque hace mucho sueño. Cuando tenga chance de... Cuando ustedes... Ay, espérenme, espérenme. Cuando ustedes tengan chance de descansar. Pues entonces descansen, amiguitos. Y por cierto, a todas esas personitas que son mamás. Pues ustedes son mis heroínas. Porque hacen cosas muy importantes por todos. Ahora que nosotros cuidamos al bebé Toby nos damos cuenta que no es nada fácil. Nada, nada. Por cierto. A todas las mamás. Muchísimas felicidades. Porque en México se celebra el 10 de mayo. El día de todas las madres. Así que a todas las mamás. Un besote. Y saludos. Y abrazos. Y bueno. Pues yo ya me voy a echar otra sietecita. Porque estoy muy cansadito. Ay, por cierto. Suscríbanse al canal. Compartan. Y denle manita arriba. Adiós, amiguitos. Hasta la próxima. Adiós, amiguitos.